Hola amiga, ¿quieres dejar tu pelo crecer tras un corte de pelo? ¿O presumir de cabellera XXL? No te pierdas las siguientes estrategias para hacer crecer más rápido tu melena. Si la sigues, pasarás de una melenita a un melenón, si que apenas te des cuenta. Así que, empezamos. 1. Irónicamente, las tijeras son tu nuevo mejor amigo. Aunque meter la tijera de forma regular para arreglar las puntas no hará que tu pelo crezca más rápido, las mantendrás sanas y evitarás que se abran hacia arriba y tengas que cortar el pelo con más frecuencia y mayor tamaño. Si esperas mucho para arreglarlas, provocarás que se abran demasiado y tu pelo crecerá menos a la larga, por no mantenerlas uniformes. Pide a tu peluquero que te las arregle unos centímetros cada tres meses aproximadamente. 2. Utiliza el acondicionador cada vez que utilices tu champú. A veces se nos olvida, pero si olvidas utilizar el acondicionador, el pelo te crecerá más despacio. Con el paso del tiempo, el secador, las planchas y las coloraciones constantes, afinan la melena y la vuelven más frágil y que radiza, adelgazando la fibra de medios a puntas. El acondicionador es un básico que ayuda a reemplazar los lípidos y proteínas de la fibra capilar y ayuda a sellar la cutícula para ayudar a evitar más daños y que tu pelo crezca más y esté más sano. 3. No te pases con el champú cada vez que te duches. El objetivo del champú es eliminar la suciedad, pero también puede eliminar la capa de grasa del cuero cabelludo que mantiene la fibra y las hebras capilares suaves y sanas. A la hora de utilizar el champú, enjabona tu cuero cabelludo y a continuación deja que la espuma se deslice de medios a puntas a medida que lo aclaras con el agua. 4. Aclara tu pelo con agua fría al final de cada ducha. Este hábito te ayudará realmente a que tu pelo crezca más rápido y a mantener tu pelo largo y sano por más tiempo. El agua fría ayuda a evitar la deshidratación capilar, los enganches y el daño por herramientas técnicas de tu melena. Tampoco es para tanto, solo tienes que aclararlo unos segundos, pero este paso adicional en el tiempo puede marcar una gran diferencia. 5. Aplica un aceite o mascarilla capilar al menos una vez a la semana en tu melena. Si llevas el pelo largo durante años, será todavía más necesario que le aportes más nutrición porque no solo te bastará con un acondicionador normal, lo ideal es hidratarlo con aceites y mascarillas semanalmente. 6. Incluso puedes hacer una mascarilla casera para tu pelo y utilizar un aceite natural como el de coco o aguacate antes del champú. 7. Eliminarás residuos de tu pelo. 8. Aplícalos durante al menos 10 minutos y luego tu champú y acondicionador. Estos aceites son capaces de nutrir y rellenar la fibra y el tallo capilar en sus ácidos grasos y luego aclara utilizando un champú regularmente que ayude a sellar el pelo desde el interior. 6. Valora probar suplementos que estimulen el crecimiento de tu pelo. Tu cuerpo necesita muchos nutrientes vitales para generar nuevos cabellos, desde una amplia cantidad de proteínas hasta una gran cantidad de minerales esenciales. Así que echa un vistazo a tu dieta porque aunque seguir una dieta equilibrada te ayude a presumir de melenón, puede que no ingieras la cantidad adecuada de todos los nutrientes necesarios para un pelo sano que puede crecer más y resistir más años. Te pueden ayudar nutricosméticos, ricos en zinc, biotina, para que te crezca más el pelo y más fuerte del folículo piloso, pero siempre consúltalo con tu médico o farmacéutico para asegurarte de que las vitaminas que estés tomando son en las cantidades correctas y lo que necesitas. 7. Cepilla tu pelo con suavidad. Si lo desenredas con el pelo mojado, asegúrate de comenzar desde abajo hacia arriba porque normalmente lo hacemos al revés y vamos desde el cuero cabelludo hacia abajo y eso hace que los nudos pequeños se conviertan en grandes nudos y hacer que el pelo se te caiga y volverlo más frágil y quebradizo. Elige un cepillo con cerdas suaves y que respete tu melena. 8. Deshazte de tu funda de almohada de algodón y pásate a una de seda o de satén ya que tiene una superficie más suave que no causa fricción de la manera en la que el algodón regularmente lo hace con tu pelo. De esta forma te despertarás con menos nudos y enredos de tu melena. 9. No te seques el pelo con una toalla enorme y pesada. Hará que te pese la melena y provocará la ruptura y caída de la fibra capilar así que ojo con cómo secas tu pelo porque la melena puede acabar atrapada en ella sobre todo los mechones frágiles que muchas veces son más propensos a romperse. 10. Elige siempre una toalla de microfibra del tamaño más pequeño y adecuado al tamaño de tu pelo para hacerte el turbante y secar tu melena después de lavártela. 10. Alterna la posición de tus coletas y recogidos y dale un respiro de tintes y calor. Se trata de un gesto o movimiento que puede mantener intacta tu fibra capilar y que tu pelo crezca fuerte y libre de daños y por supuesto deja que tu melena respire sin tintes y sin herramientas térmicas ni planchas ni secadores. Recuerda que cuanto más sano esté tu pelo más largo crecerá y por supuesto más fuerte y menos frágil. Bueno amigas, espero que estos 10 trucos, consejos os sean de mucha utilidad sobre todo para mantener fuerte y largo vuestro pelo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.